Sí, como tú te imaginabas, fue una gran sorpresa para todos. No es para menos, tu generosidad es inmensa. Esos dos niños van a tener una vida mucho mejor y todo gracias a ti. El que no lo tomó muy bien fue el padre de Toño. Peor para él. Yo lo hice por los niños y por don Pedro. Los niños quieren muchísimo a don Pedro y... y él los adora. Ahora, padre, esto queda entre usted y yo. Es un secreto, no quiero que nadie se entere. Como si fuera un secreto de confesión, hijo. Exacto. ¿Así es que se salvó? Sí, y un señor lo compró y nos los regaló. ¿Se los regaló? Sí, nos los regaló a Toño y a mí para que estudiemos. Ay, mira, pues yo creo que ese señor los debe de querer muchísimo a ti y a Toño. Sí, mucho. Oye, ¿recuerdas que ayer me hiciste un favor? No, más bien yo te pedí a ti que me hicieras un favor. Te dije que fueras a la iglesia a ver al padre Salvador. Pues fíjate que el padre Salvador me dijo que llevara un sobre al restaurante del frijol. ¿Y qué decía el sobre? Decía el sobre que el dueño que quería ser el dueño. Mira, el dueño quería ser el dueño. Ja, pues nadie lo sabe, pero yo sí sé quién es. ¿En serio sabes quién es el dueño? Sí. ¿Quién es? El diosito, el mando al padre Salvador, pero él es el dueño. Y ves que el padre Salvador es un sacerdote, pues hace todo lo que el diosito le diga. Yo insisto, para mí es alguien que te quiere muchísimo. Sí, diosito me quiere mucho. A ti también, a Toño también y a Dulce también. Sí, bueno, pero es que diosito nos quiere a todos. Ay, ¿cómo que a todos? A los malos no los quiere tanto. Frijolito, ¿tú sabes quiénes son tus padrinos? No. ¿No sabes quiénes son tus padrinos? ¿Qué son padrinos? Mira, padrinos son... Un padrino y una madrina se ocupan de un niño cuando los padres hacen falta. Son como unos papás postizos. Ah. ¿No sabes quién es tu madrina? Ah, ah. ¿Y tu padrino? Tampoco. Frijolito, ¿tú sabes lo que es bautizar a un niño? Sí, lo vi en la tele. Le moja la cabeza a un bebé. Chiquitito, chiquitito. De brazos. Sí, sí, le mojan la cabeza, pero... Pero es... Es con un agua especial. Agua bendita. Frijolito, ¿tú estás bautizado? Y vas con tu abuelita y le preguntas si estás bautizado. Ajá. Y si estás bautizado, le preguntas quién es tu madrina. Ajá. ¿Y quién es tu padrino? ¿Y quién es tu padrino? No, no, no. ¿Quién es tu padrino? No me equivoqué. ¿Quién es mi padrino? Exacto. Y si no estás bautizado, para mí, sería un honor ser tu padrino. ¿De verdad? En serio. ¿Y te podría llamar padrino? Claro que sí. Yo voy a ser tu padrino y tú vas a ser mi ahijado. Y un ahijado es... es como una especie de hijo. ¿Y tú vas a ser como otro papá? Sí, un padrino es como otro papá. Ah. Bueno, pues está bien que tú seas mi padrino. Le voy a decir a mi mamá a ver si quiere. ¿De verdad no tienes hambre? ¿Ni siquiera un poquito? Ni un poquito. Dulce me dio una torta de jamón. Ahora entiendo por qué no tienes hambre. Mami. ¿Qué, mi amor? ¿Yo tengo padrino? No, mi cielo, no tienes padrino. ¿Y madrina? No, tampoco. Iba a ser Adela. Pero no estás bautizado. Perdóname. Yo he dejado pasar eso. Pero, ¿por qué preguntas eso? Si yo no estoy bautizado, ¿me puedo bautizar? Claro que sí, mi amor. En un poquito tiempo voy a ir a la iglesia y vas a ver que pronto vas a estar bautizado. Mi tía Adela va a ser mi madrina. Claro. Y yo sé quién es mi otro padrino. ¿Quién? Mi amigo Nacho. No. Él no. Sí. Él sí. Él me dijo que quería ser mi padrino. ¿Sabes qué? Mi padrino es como un papá postizo. Señor, quería hablar con usted. Frijolito me contó que estuvieron hablando de su bautismo. Sí. ¿Y sabes qué? ¿Qué? No está bautizado. Así es que me quedé pensando y no sé, a lo mejor yo puedo ser el padrino del bautismo y tú la madrina. ¿Qué te parece? ¿Qué? Que además de su abuelita, tú y yo somos las personas que más lo queremos en el mundo. ¿No te gustaría? Imagínate, tú y yo, padrinos de Frijolito. Margarita, Margarita, ¿te estás llorando? Sí. Sí estoy llorando. ¿Le molesta que llore? Porque si le molesta puede irse, ¿eh? No, no me molesta y tampoco quiero irme. Lo que pasa es que no... Solamente no... Solamente nada. Margarita. Ahorita no puedo. Nada más quiero saber por qué lloraste. Porque soy una tonta, señor, por eso. Margarita, tú puedes ser la madrina de bautismo de Frijolito y yo puedo ser el padrino del niño. Ahorita no puedo ser la madrina de nadie. Ni puedo escucharlo. Tengo que trabajar. Margarita. Margarita, por favor, no me dejes hablando solo y sin respuesta. No me toque. Está bien. Yo lo único que quiero es que me contestes. Y yo quiero que me deje en paz. Bueno, si me contestas, te dejo en paz. ¿Por qué llorabas? No tengo por qué contestarle nada y no lo voy a hacer. Ignacio, ¿ha visto a la madre de su hijito? Señora, ¿qué quiere? Hablar con usted. Muy bien. Pase el cuarto. ¿Puedo pedirle un favor? ¿Qué? Chantal se está ocupando de todo ella sola. De su boda, del vestido de novia, de la fiesta, de los espacios. ¿Cuál es el favor? Colabore con ella. Tiene náuseas y necesita atención. Usted es el padre del bebé y además es médico. Debería saberlo. Juntos.